Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Geometry Dash y antes de comenzar el nivel tengo que deciros que tengo la voz bastante mal, me duele la garganta, estoy bastante malo pero, y además, de hecho lo estaréis notando, estaréis notando mi voz tan ronca que tengo ahora mismo esta no la voz que tengo normalmente, o sea, al menos no se parece mucho pero bueno chicos, tenía ganas de jugar uno de vuestros niveles, esta vez el nivel me lo manda AlexDash01 vale, y vamos a darle un like porque siempre hay que darle like a las cosas, que es un esfuerzo que se hace la gente y nada chicos, vamos a comenzar el nivel, siento si estoy un poquito raro en este nivel o un poquito así con la voz, es que estoy malo, en serio, lo digo muy en serio, o sea y aún así, por no dejar el canal sin vídeo, pues estoy trayéndoos un vídeo porque me gusta no dejar el canal o sea, no quiero dejarlo en un solo día, así que nada, vale, hostia, como me gusta el nombre tío vale, saltamos por aquí, la verdad es que está guapo, eh, fijaos y la música, oh, vale, que tenía que dejarme, vale, 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 no tenía que tocar botones ok, ok, me he liado, vale, bien, saltamos, saltamos, la música está chula mira, 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 a que me lo paso la primera bueno, si no me lo paso, hostia joder, que guapo está tío, y cuántos efectos tiene, madre mía, sin comentarios ojalá supere yo hacer niveles así de hecho, tengo que hacer un nivel para vosotros estaría guay que hiciera yo uno para vosotros ya que me habéis hecho vosotros muchísimos por cierto os habéis vuelto locos y me habéis mandado eh, hostia, es que guapo tío vale, vale vale, 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 vale dios, estoy enfermo, ¿sabes? ¡madre mía! chicos, lo siento, madre mía bueno, me habéis mandado más de 130 y pico niveles ya 137 niveles diría yo está muy chulo el juego, tío no sabe el juego, digo yo, el nivel que el juego también, pero el nivel me gusta mucho, en serio vale, aunque me va a costar un poquito no sé o sea, parece fácil, pero es que no lo es o sea, no sé, al menos esa parte es un poco así un poquito liosa hombre, para mí todo es difícil en este juego hasta que no le eché horitas joder, madre mía a ver, a ver salta, salta y salta, 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 salta ¡ahí estamos! madre mía, qué diferencia de cuando estoy buena o cuando estoy malo bueno, vamos a ver si me dejo de tonterías y me lo intento pasar a la primera lo que pasa es que, claro es muy complicado y encima justamente hoy que estoy malito por cierto, chicos, si veis que algún día no traigo ningún vídeo al canal o sea, ni uno eso ya sería raro yo siempre voy a intentar traer vídeos es porque estoy súper extremadamente enfermo tranquilos y no pasaría nada tampoco todo el mundo se pone malo, no pasa nada se está un día en cama y ya está no pasa nada bueno lo digo porque no sé cómo voy a estar mañana hoy estoy regular pero mañana no sé si voy a estar bien o mal de la voz, quiero decir no sé si voy a estar tan... o sea, he llegado a ponerme tan malo yo de la voz que cuando hablaba ni se me reconocía y eso todavía no me ha pasado en YouTube pero cuando me pase no creo que vaya a poder subir vídeo tío, lo digo por eso, o sea ¿veis? me tengo que dejar caer pero justo ¿veis? o sea vale el puntero es el problema, tío ¡Dios! joder, tío, al 60% casi me paso el puntero madre mía joder, qué guapo, tío está chulo el nivel, eh me gusta, me gusta madre mía, los gallos que me están saliendo por culpa de la voz madre mía vamos a intentar otra vez vale, bien vamos, bien de momento estoy aquí a más de media hora venga oh, hombre tampoco tanto pero, esto me ha complicado, tío venga, venga toma, toma ¡uh! el avión o sea, el cohete ¡madre mía! ¡no! ¡Dios! no me... no me troleéis, tío madre mía esa parte es imposible bueno, vale, va no es imposible porque me he pasado teorí o cebrithing pero pero bueno, tío o sea ¡joe! No me acordaba mucho ya de eso Venga, va Vamos a darle cañita Ahí estamos Ya me lo vais oyendo cada vez más, ¿eh? Soy bueno, ¿eh? Y estoy enfermo, ¿eh? Cuidado Vale Bueno, ni estando enfermo Ni no estando enfermo Joder Me he quedado, chicos, en 79% O sea Me lo tengo que pasar sí o sí, ¿vale? Eso es así Madre mía Vale Vale, vale, vale Toma, toma Vale, chicos, la nave Escúchate Dios Venga, venga, venga Que tú puedes No, tío Había que dejarse caer Bueno El caso es que ahora mismo Ya sé que hay que dejarse caer Vale Voy a intentar llegar Y voy a intentar pasármelo Madre mía Madre mía Qué complicado, tío Bueno, chicos Me lo he pasado de modo práctica Me ha gustado un montón Y más o menos Y digo más o menos Porque es bastante complicado La parte en la que me chocaba siempre Ya la tengo más o menos controlada, ¿vale? También tenéis que ver Que estoy malo O sea, la diferencia es bastante grande Por lo menos para la hora de jugar A ver Entonces Hago como más tonterías Y me he hecho como más Ay, cuánta paciencia tenéis conmigo Vamos a ver A ver Me lo quiero pasar a la primera Porque ahora ya me sé más o menos Entre comillas de memoria eso Pero bueno Vamos a verlo aquí Pero claro, si no me pasó esto Y llego hasta allí Pues como que no voy a poder pasármelo Antes va esto, claro, obviamente Que no se queda atrás De dificultad Cuidado Bueno, pero ya me lo sé Menos mal, menos mal Bien, chicos Aquí viene ya la prueba de fuego Ay No puedo ni reírme De lo malo que estoy Qué lastimita Vale Venga, va Ahora viene lo definitivo Dios Toma Madre mía Y la música está chula, eh Justamente ahora que termina el nivel La música se pone más chula Oh Me ha encantado el nivel Está muy chulo, la verdad Wow Venga, va Bueno, chicos A mí me ha encantado el nivel Ha estado muy chulo, la verdad Muchísimas gracias Por vuestros niveles Espero que os haya gustado el vídeo Y lo siento Si me habéis visto un poco diferente Ya sabéis que estoy enfermo Y lo siento, ¿vale? Tranquilos que Los próximos vídeos No sé si mañana o pasado Pero Serán más enérgicos Y más ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado, chicos Ya sabéis Like y compartir Se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!